En este Play Quiz tú decides la respuesta. Te mostraré dos jugadores y deberás elegir tu favorito. Comenta tu resultado. Play Quiz. ¿Qué jugador prefieres? ¿Leonel Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Qué portero prefieres? Entre estos dos jugadores, ¿cuál prefieres? ¿Neymar o Mbappé? ¿Kevin de Bruyne o Luka Modric? ¿Qué jugador prefieres? Vinicius Junior o Kylian Mbappé ¿Cuál es tu favorito? Vinicius Junior o Kylian Mbappé ¿Qué portero prefieres? Vinicius Junior o Kylian Mbappé Vinicius Junior o Kylian Mbappé ¡Date prisa! ¡Elige uno! Vinicius Junior o Kylian Mbappé Romelu Lukaku o Harry Kane ¿Cuál elegirías para tu equipo? Vinicius Junior o Kylian Mbappé Alison Becker o Jan O'Black Vinicius Junior o Nak Vinicius Junior ¿Con quién te gustaría jugar? Vinicius Junior o Kylian Mbappé ¡Elige una alternativa! Erling Haaland o Robert Lewandowski Tom Mingson o Marcus Rashford Jude Bellingham o Jamal Musiala Sadio Mane o Mohamed Salah Esto se puso difícil Izquierda o derecha ¡Date prisa! ¡Elige uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Difícil elección! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué jugador prefieres? ¡Suscríbete al canal! No olvides dejar tu like y suscribirte para ser parte de nuestra familia en YouTube. ¡Nos ayudas muchísimo! ¡Date prisa! ¡Elige uno! ¿Cuál es tu favorito? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Qué pongo? ¡Play Quiz! ¿Sabes en qué país se encuentra la capital Helsinki? ¡Islandia! ¿Sabes de quién se trata? ¡Chicharito! ¿Estábamos a dar del Play Quiz? Ahorita le vamos a dar. Déjame, me acabo mi comidito y le damos al Play Quiz, chato. ¿Play Quiz? ¿Acabaron 100 bits? ¡Ah, gracias Play Quiz! ¡Qué chingón! ¡Qué chido! Terminamos el reto. No olvides comentar tu resultado. Aquí tienes algunos videos que te podrían gustar. ¡Nos vemos ahí! ¡Suscríbete!